¿Qué es la bendición de San Juan XXIII? Que también hizo un gran impulso por la paz en aquel momento, así que vamos a colocar esta imagen en ese lugar e invitamos a toda la comunidad. Aprovecharemos también para rezar en ese día por la paz del mundo, que sí que es tan necesaria, por nuestra patria y también por toda nuestra diócesis. Salimos aquí desde Catedral y los vehículos, una caravana de vehículos a las 16 y a las 17 será la inauguración allí. Le damos a todos los que puedan concurrir, creo que va a ser un momento de alegría por poder brindar este homenaje y a la vez también de oración y de encuentro para nosotros.